A continuación, tendremos las palabras de la representante de la OIT, señora María José Chamorro. Este año es un año un poco especial porque la comunidad internacional y la Organización Internacional del Trabajo dentro de esa comunidad internacional reflexiona junto con los países miembros de las Naciones Unidas sobre qué ha pasado desde Beijing, hace 20 años de la conferencia de Beijing y del Plan de Acción y todos estamos reflexionando sobre qué hemos avanzado, qué no hemos avanzado y por qué. En América Latina y en Costa Rica, en general en el mundo, pero hablemos más de nuestra realidad más cercana, ¿qué hemos avanzado? Sin ninguna duda. Tenemos más mujeres políticas, más mujeres sindicalistas, más mujeres empresarias, tenemos más mujeres en general trabajando fuera del hogar con un trabajo remunerado y tenemos en América Latina las mujeres mejor formadas ahora mismo que los hombres. Es decir, las mujeres hemos avanzado mucho en el sistema educativo, sobre todo en algunos países que todavía no lo habían hecho. Costa Rica en eso estuvo muy a la avanzada. A pesar de eso, y tenemos, y hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo en alto, tenemos más y mejores políticas y más y mejor legislación para proteger y para promover la igualdad. Eso es cierto. Sin embargo, si nos vamos al ámbito laboral, que es el que a mí me toca y el que nos reúne hoy con el movimiento sindical, nos damos cuenta que las mujeres mejor formadas siguen teniendo más problemas de empleo que los hombres. Las tasas de desempleo de las mujeres son más altas, las tasas de subempleo son más altas, hay más mujeres que hombres en la informalidad, hay sectores o hay ocupaciones que siguen teniendo problemas más graves como las trabajadoras domésticas, las mujeres migrantes siguen sufriendo la discriminación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hace tan difícil que algunos avances, como el del sistema educativo, se traduzcan en mejores condiciones de empleo, en más trabajo decente para las mujeres? En el marco de esta celebración continuamos con una reflexión a cargo de la señora Romery Rodríguez Bustos. El Día Internacional de la Mujer es una ocasión para reflexionar sobre los avances logrados, para exigir cambios y celebrar los actos de valor y de decisión de mujeres comunes que han cumplido con una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. Según el último informe del Observatorio de Igualdad de la Cepal, más de 100 millones de mujeres en la región que representan el 50% y que están en edad de trabajar forman parte de la fuerza de trabajo. Pero de ese total, 22.8 millones se incorporaron en los últimos 10 años al mercado laboral, lo que constituye una de las transformaciones sociales y económicas más importantes de las últimas décadas. Sin embargo, solo 5 mujeres de cada 10 trabajan frente a 8 de cada 10 hombres, lo cual nos dice que aún falta mucho por hacer, mucho por luchar de parte de nosotras, las mujeres y de la sociedad. Hoy estamos aquí reunidas para rendirle homenaje a esas valientes mujeres que dieron la vida luchando por los derechos laborales, luchando por una vida digna. Pero también estamos acá reunidas rindiéndole homenaje a mujeres que en nuestro país han dado aportes importantes por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora. Mi nombre es María de los Ángeles Araya Sánchez, yo soy miembro afiliada del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, afiliada a la Confederación de Trabajadores Rerunovaro. Yo soy muy agradecida por el aporte de este día y quiero decirles que es muy importante la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, máxime que son organizaciones políticas donde se toman decisiones y es importante que la mujer como prácticamente somos el componente número uno de la sociedad, entonces generamos vida y debemos estar de lleno en esa toma de decisiones puesto que nosotros somos ejemplo y modelo para nuestros hijos, para nuestras hijas y así debemos estar al lado de nuestros compañeros y compañeras siempre tomando esas decisiones, siempre al frente, nunca con ningún paso atrás. Muy buenos días, soy miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, mi nombre es Lidia Lacayo Mena y para mí es un gran orgullo estar aquí en representación de la clase trabajadora, sobre todo para las mujeres. Hoy es un día para conmemorar, para celebrar y también para comprometernos a seguir dando esa lucha que día a día damos desde nuestros centros de trabajo, porque en un mundo tan machista y Costa Rica no es la excepción, todavía seguimos teniendo problemas para la clase trabajadora, sobre todo para las mujeres, donde los salarios no son iguales y trabajos iguales, donde se vive discriminando porque son embarazadas, por la lactancia, porque son mujeres jefas de hogar, el acoso sexual, todas esas cosas se nos vive presentando en el día a día. Buenos días, mi nombre es Carmen Brenes Pérez, soy la secretaria general de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, es una organización que tiene 72 años, que funcionó por estos 72 años como asociación, pero que en la reflexión y en la situación histórica actual, nosotros consideramos transformar nuestra figura y nos convertimos en sindicato a partir de enero de este año. Sabemos que el sindicato tiene rango de ley y es una figura importantísima para continuar la lucha que ha tenido la ANDA a través de la historia por la clase trabajadora, pero nosotros tenemos identificados muy bien los grupos vulnerables, que son la juventud, las mujeres, las personas adultas mayores, y en este caso concreto las comunidades indígenas. Sabemos la situación actual de las mujeres, la ocupación en los puestos de poder, la ANDA no ha sido la excepción, desde la Comisión de las Mujeres se ha dado una lucha, porque en nuestra organización desde sus inicios fueron únicamente cuatro mujeres al principio presidentas, y era en una época en que ellas trabajaban a honor. Cuando comienza el pago salarial a la presidencia, a partir de ese momento hasta la fecha, han sido hombres los que han ocupado esa silla. Entonces se está haciendo un trabajo desde las bases para empoderar a la mujer andina sobre nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra realidad, y para que nosotras vayamos ocupando esos puestos de poder. Si bien es cierto, la mujer ha ocupado muchos años la Secretaría General, que es un puesto importantísimo dentro del sindicato, hemos tenido solo una tesorera general a través de la historia de los 72 años. Nosotros nunca hemos tenido una fiscala general. Mi nombre es Sanadamaris Cotto, represento a la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles, soy la secretaria adjunta de la organización. Considero que dentro de la organización la participación de la mujer ha sido bastante activa, de hecho la secretaria general también es una dama, y tenemos la secretaria de actas, que es una dama. A lo largo de la trayectoria de la organización hemos tenido la representación femenina. La lucha constante, como todos sabemos, por la igualdad en salarios, por la igualdad en puestos, por el famoso hostigamiento laboral y hostigamiento sexual que sufre la mujer. A nivel nacional, obviamente hay mucho por hacer. La mujer se caracteriza siempre por la lucha que da. La mujer es luchadora desde que viene al mundo, creo yo, ¿verdad? Entonces, es algo que se manifiesta en todas las mujeres dentro de cualquier organización y dentro de cualquier institución, y pues tratamos de no ser la excepción en este sentido. Me llamo Rosita Costa, soy una de las fundadoras y presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, que trabajamos por los derechos y deberes de las trabajadoras, tanto migrantes como nacionales. Y desde 1990 que nos fundamos, hemos venido luchando por la modificación a un artículo del Código de Trabajo, que era el horario de trabajo, el día libre, la semana y los feriados completos. Después hemos venido trabajando actualmente con el convenio 189, recomendación 201, aprobado en Ginebra, en la OIT en Ginebra. Y estamos trabajando ahora, ya se implementó en Costa Rica, pero estamos trabajando para que se cumpla. Porque aún así no se está cumpliendo ni la ley ni el convenio 189. Ana Hernández de la Alianza de Mujeres y de la Red Mesoamericana en Resistencia por una Vida Digna. Hoy nos juntamos en esta actividad para celebrar y conmemorar la lucha que históricamente las mujeres han dado por defender sus derechos y muy impregnados en lo que se representan los derechos laborales y económicos. También la historia de esta fecha tiene muchas connotaciones. Si nosotras, siendo la organización, la Alianza de Mujeres, la que primera celebró esta fecha desde 1952, sabemos que obedece a la lucha de las mujeres en Nueva York, en una fábrica donde murieron carbonizadas, ya que estaban en huelga y los dueños de la fábrica la quemaron. En aquel momento ellas pedían 16 horas de trabajo y mejores salarios y mejores condiciones. Paralelamente se daba la lucha por el sufragio también en los Estados Unidos y en Europa se daba un auge importante donde las mujeres empezaban a organizarse en diversos sectores, premiales, en sindicatos. Fue a partir de esa fecha de 1847 y 1908, que son las fechas más históricas que cobraron vida de las mujeres por derechos laborales, es que hoy mismo podemos hablar de qué es lo que pasa con la mujer trabajadora en Costa Rica. Es un hecho de que se han avanzado en muchos aspectos, pero aún persisten costumbres y también discriminaciones y violación a esos derechos. Como es el abuso sexual, como es el despido por embarazo o no contratarte por la edad y el número de hijos que tengas o tu estado civil. Y así vamos encontrando una serie de situaciones en trabajadoras de sectores muy específicos. La situación de las mujeres en el campo, sabremos las mujeres que comemos y vivimos todos los días, por lo que las mujeres en las zonas rurales siembran, cosechan, para que nosotros podamos tener una soberanía alimentaria. El lema del abono, mujeres, es empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo, es por eso que nosotras hemos querido ser consecuentes con ello y decimos, mujeres unidas y sindicalizadas para la defensa de los derechos laborales. Adelante mujeres, la lucha continúa. Adelante mujeres, la lucha continúa.